Bienvenidos a mi canal Hey que tal amigos como estan? Mi nombre es Oscar Tania y hoy es un nuevo video Bro Pero bueno El video del dia de hoy es un video Que nos va a traer cierta nostalgia Como pudieron darse cuenta Nos encontramos en la seccion de el dia en que En donde que hacemos Jaime No me acuerdo Hacemos Una No me acuerdo No volvemos al pasado Recordando viejos momentos ¿Listo bonito? Recien casado Recien casado Y de hecho también Aún le han costado a su bella Ahora no novia Sino esposa 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 ya Acompañante de vida Exactamente Hasta que se muera Entonces pues como les decíamos El dia de hoy Nos encontramos en esta seccion Y que es la anécdota que vamos a recordar Bueno Ya muchos de ustedes O al menos los que son seguidores del canal Desde hace ya pues tiempo Sabrán que realizamos Vaya Para ser exactos Tres obras de teatro Si Empezamos en el 2015 Si no mal recuerdo En el 2015 empezamos a hacer obras de teatro Estas obras de teatro Hay que decir que Bueno Dos de ellas Ven No Las tres Vienen como que La historia O sea por así decirlo Como que si fuese la La continuación O sea la primera obra La segunda que vino Que fue el año siguiente Fue la continuación de la primera Y la tercera Fue la continuación de las otras dos Entonces En todas estas obras de teatro Participó todo el team Lo bonito de esto Es que o sea Desde la primera Hasta la última Fueron incluidos todos Digo En distintas Por así decirlo Cuestiones Pero todos estuvieron ahí participando Entonces El día de hoy Vamos a reaccionar A los trailers Que nosotros Acábamos anunciando Estas obras de teatro Porque ya No sé si ya habrán visto El video del día en que Adminución una página de Facebook Donde yo les contaba Que Hacía yo videos Para el grupo de acólitos Bueno Ese estilo de videos Lo hacía para la obra de teatro Entonces Aquí ya Si ya vieron ese video Ya se darán cuenta Cómo hacíamos los videos Entonces Este En la primera obra de teatro Vamos a empezar con la Con la primera obra de teatro La primera obra de teatro Se llamó Y la pregunta Tú lo estás Eso La primera Se llamó La pregunta Es tú lo estás En esa participó Jaime Actuando Y Monito Participó en Staff Monito se la rifó Ahí participando en Staff O sea Él no actuó Pero La neta se la rifó Haciendo Staff Porque era de que Cada que terminaba una escena Pues se tenía que mover La Ahora sí Que las cosas que habían ahí Para hacer Ambientar la siguiente escena Entonces Monito Era de que Iba corriendo Y que Cambiaba las cosas Y que Entraba Salía Monito se la estaba Rifando muy bien Así que pues bueno Vamos a empezar Con la primera obra de teatro Llamada La pregunta Es tú lo estás Ellos no saben Qué video les voy a poner O sea Su reacción Va a ser Muy natural La mía también Porque no los he visto En mucho tiempo Esos videos Así que pues vamos a ver Qué tal Qué opinan de eso Y vamos a empezar Lo que vamos a hacer ahorita Es aquí tenemos Ya varios archivos Primer video Este fue el teaser trailer Que nosotros sacamos Anunciando la primera obra de teatro La pregunta es tú Lo estás Lo cortamos Esos tomas son De la película De guerra mundial Z Y ahí viene Mi casa Charly Alejandro Ahí está Fabián Alejandro Ahí está Alejandro El Beto O sea La historia De la primera obra Era sobre La contaminación Entonces Esas tomas Eran como que Tomas apocalípticas Entonces Le daba ese sentido De que el mundo Se está acabando ¿Qué te pasa? Cuando me va a poner Es como se ve Sí No es muy Como que No tiene muchas cosas Así Chivas Así Pero No es la cara Es un drogado Es un drogado Ahí está La pregunta es Tú lo estás Así se llamó La primera obra de teatro ¿Por qué se llamaba así? Porque la pregunta es Que si tú estás preparado Para lo que viene En dado caso O sea Nosotros dejemos Sigamos destruyendo Al planeta Esa es la idea Digamos O seguimos La pregunta es Tú Ah sí Seguimos Y este fue ya El tráiler oficial De la primera obra Sólo sacamos un tráiler Este fue el último A ver La pregunta es Tú lo estás Este sí ya viene Con algo más gracioso 2 de noviembre Yo quiero decir una cosa nada más ¿Ese audio? 2015, bonito 2015 15 años ¿Qué fue bonito? Mira porque siente nada Director Oscar Déjame una canción Pero él es un héroe Un héroe de guerra Este es el momento de paz ¿Crees que esto puede durar? ¿Es una tormenta que viene, Mr. Wayne? Ah, eso sí fue real Ese sí fue real Eso sí fue real Me acuerdo que en el grupo de los sábados De los hermanos De los hermanos Ay, qué hermoso Un churrito Un churrito ¿Eso no es un churrito? Sí, eso es un churrito Le bajó 3 kilitos Ay, la madre Power Ranger Esa toma está Sí o no Pareciera que está cayendo de un precipicio Estaba en una escalera Se la asimó La verdad sí se la asimó Sí, güey Sí, güey Es el veto Es el veto No es el veto No es el veto No es el veto No te lo pierdas Eso fue prácticamente La primera obra de teatro En la primera Aún no teníamos como que muchas ideas Así de vamos a meterle mucha, mucha, mucha publicidad Solo hicimos esos dos videos Para promocionarlos De hecho lo hicimos en el Facebook de Acólitos Por lo que muchos asesores se enojaron Que nos hacíamos promoción en la página de Acólitos Pero lo hacíamos ¿Por qué, Jaime? ¿Por qué? Porque había más gente ahí Porque salió de dónde la obra, güey Ah, salió de Los Pérez La cuestión aquí es de que esto Un año después Fue esto que les vamos a mostrar O sea, necesitimos lanzar la segunda parte De lo que fue la primera Que se llamó La pregunta es tú lo estás Esta segunda se llamó The Answord La respuesta En esta ya actuó Monito O sea, Monito ya actuó Ya pagábamos ahí Y no, ya cobrábamos Sí, porque cobraban, ¿no? Pero la entrada La entrada La entrada La primera obra creo que cobramos La primera obra no cobramos No No Ah, no, pues la primera no cobramos nada La segunda fue Cobramos cinco pesos De entrada Si no mames Me pasé de lanzas Sí, ya Esto sí estuvo muy cara La entrada Pero pues teníamos De algo que teníamos que vivir O sea, la actuación En la segunda Monito ya actuó Ya Monito ya tuvo un papel Jaimito ya no pudo actuar En la segunda Porque tenía trabajo No, ya tenía una mujer Que mantener ¿No? Entonces era Esta fue la segunda Si no me equivoco Este fue El primer teaser trailer De la segunda Aquí ya se veía Pues de productor Ya había más presupuesto Ya había aprendido A editar un poquito más O sea, miren las sillas Las sillas que se están moviendo Es mono atrás Y Gabriel y Beto de Lot Atrás moviéndolas Ahí está Monito actuando Monito cambiaba de look Cada año O sea Un año dado con aquí O con cola Con prensa La secuela De la obra de Testa La pregunta es ¿Cómo estás? A la continuación Te dice no te apagas Daniel 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 Fernando Charlie Ricardo 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 Rico es el que estaba ahí Ese día en la primación Con Carlitos Su primo De Carlitos El que está ese día Rico, te quiero Este ya era el segundo El primer Aquí ya A la madre Ese del Es un tripié Es ese Es ese tripié que está ahí Es un estribizador Un pinche tripié Y sin cámara Nomás para hacerle Qué imaginación tenía Y el otro llevaba una trompeta Una trompeta Esta es su trompeta El Charly El Charly El Fabián era el pelón Me hubiera dicho Wey Tienes que hacer así No sé qué verga Pero así tus ojos Así o Entra en la En el papel Mira Charlie Charly Charly Como corre Charly 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 Neta Realmente Yo solo le dije Corran Yo solo le dije Corran Es un balazo Un balazo Digamos que la calidad Estaba hecha Con etiqueta ¿No? Sí Bueno La calidad que estoy viendo Es porque los descargué Desde Facebook O sea Si tenía más calidad El video Pero cuando lo cargas De Facebook Pierde calidad muy feo No sé Or trying to change things For millions Un escore que te dan Porción Know that I will crush This strike Mary Each and every one of you Milo Otra Si descubrimos esto, todo el país sabrá sobre esto. ¡Celera! ¡Es difícil! ¡Oh, no, hombre! ¡Con voz de hombre! ¡Con voz de hombre! ¡Ah, pero mira a la Adriana! ¡Parece que no era! ¡Jajaja! ¡Hombre! ¡La hora de esperar está terminada! ¡Sí, qué hombre! Por eso la escuchamos aquí. Todo el enemigo, pero uno. Solo no puede ganar contra él mismo. ¡Hombre, mamá! En la de capítulo 1 de la serie. ¡Sí, güey! ¡Está gordísimo! ¡Hola, hola, Adriana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que estoy con tu cara, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Qué me das bien beijando! ¡Muy bien bebé, güey! ¡Muy bien bebé me veo, güey! En la segunda En la segunda obra Al final tuvimos un video de agradecimientos Donde pasaba cada Pues cada actor Ahí está Susy Miguelito que salió un pedacito Mechita El Rolando El Julano Era como ya el video de los créditos O sea como que agradeciendo Pablo Charlie Yo creo que varios siguen Yo también Se dio que Que Mobrito cambiaba de luca ahora O sea mira Música Mira, mira Mira, es excelente Cabello así Sus patillas Sigue Reggae Llegaba si le decías ¿Cuánto? 50 baros el kilo Puro reggae Es muy bonito Era trenza Era trenza El Kevin Grita ya Casado Maduro Ya sentó cabeza Muy bien ahí bonito Mira wey Blaquísimo Blaquísimo Beto wey Beto wey Beto mira Wey Qué es eso Miren imagínense Y chequenme ese video La de Es un rico wey Miren 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 Cuando llegó De hecho la tercera obra Nos esperamos un año Un año no hubo O sea fue el 2015 hubo obras 2016 hubo obras 2017 no hubo Y al 2018 regresamos Con la tercera parte Y última De esa historia Aquí nada más Antes de mostrarles Todo esto Para la tercera Ya teníamos una página Oficial O sea de la obra de teatro Ya no la usamos La de acólitos Usamos ya Hicimos una nueva Una página específicamente Para nosotros Y empezamos a subir Mucho contenido ahí De publicidad De la obra Entonces cada uno Mira aquí está el Fabián Fabián es Kraken O sea tenía Era como que el nombre Del personaje Y no te despiertes Fabián es Es Kraken En no te despiertes La obra se llama No te despiertes Y aquí O sea ya está Estaba mucho Ya le queríamos Miren Aquí 11 de noviembre Autorio de la parroquia de Guadalupe Cooperación 5 pesos Voluntario O sea Ah Era voluntario Era voluntario O sea el que quisieras O sea hasta eso Yo lo digo Y qué pedo No había Era voluntario Sí Mi chévera culera Locación Parroquia de Guadalupe Dirección Oscar Palomeque Producción David Aguilar Paulina Narváez Mauricio Montes Oscar Palomeque Y María Palomeque Eran como los productores Luego tenemos Este proceso oficial De no te despiertes Este lo usábamos Como que en la portada Principal de la página Esta está muy chida Mira güey Mira güey O sea la calidad De esa espada De Star Wars Pablo 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 Pablito Charly Aquí está nuestro Charly Que era Lorez ¿No? En no te despiertes ¿No? El correcto culer Ah él es Rigo 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 Camarada Rigo Sí así como que Poderosa la chava Nuestro Adrián Morf Morto Ese que es güey Ese tenía como que Una especie de barba Pero no hay que ser Güey que pedo con la barba Güey como que se le chispó De acá O que pedo Sí güey No más Otro póster oficial De no te despiertes Felicidades Aquí también subíamos fotos Ah Y güey yo metí una foto así Me acuerdo Que faltan Ah sí Es cierto También lo hicimos en la primera Y en la tercera Lo retomamos Faltan cinco días O sea también estamos Sara La cara de la Sara La cara La cara De hecho Sara anda en los En los europeos Con Europa Remontó su carrera Se elevó O sea sus seguidores en Instagram Subieron Subieron A tope Y le pagaban todo Para irse allá Él es Eddy Eddy Matías Ah el Eddy Oye Y mira que usa como espada El tripié nuevamente El tripié no mames Famosísimo Ese tripié es más famoso Que los que actuaron Angie 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 Un saludo Hasta Mi cuñadita Mi cuñada Mi cuñada Es mi cuñada Ella es mi cuñada Mi cuñada Es la siguiente boda A la que vamos a asistir Es la siguiente boda A la que vamos a asistir La siguiente boda No se sabe Bueno lo esperemos Yo digo que ya Ojalá 10 años juntos Ya es para que Ande Oscar Chécate ese músculo Chécate ese músculo Chécate ese músculo Mira pa su madre Bien tenso Su brazo Y esa foto Cabe decir ¿Saben dónde la tomé? Aquí donde estoy parado Sí güey Pero no estaba No estaba este Este mueble antes María María Rera Igual ese Con el sombrero Ajá Ese sombrero También ya Más famoso Este es el elenco oficial Ahí están apareciendo Pues todos los que actuaron Mira la barba Del Adrián Este sí La tercera obra Venía a culminar La historia Que inició en la primera De No te despiertes En la segunda De Answer Y esta tercera Se llamó Perdón La primera se llamó La pregunta es ¿Tú lo estás? La segunda de Answer Y la tercera No te despiertes Que venía a culminar Toda la historia Entonces aquí se hacía Como una recopilación Muy breve De un minuto Menos de un minuto Aquí quiero decir Que lo que dice El audio Del trailer Sí lo puse Porque sí hacía referencia Solo vean Aquí no La pregunta es Me rehúsa La tercera Todo eso es la primera Esa es la segunda Esa ya es la tercera Tres ensayos ¿Qué es eso? Ricardo ¿Por qué te pensaste Hacer tantos Tres ensayos? Trailer oficial De la tercera obra Segunda Segunda La tercera obra La tercera obra La tercera obra De la tercera obra Y Dianza La segunda obra De la tercera obra De la tercera obra Fue uno concedido En la última La tercera obra El importante Ni Hollywood Tiene esto y este fue el segundo trailer ya dije ya me canse bro 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 15 13 14 15 15 16 15 16 17 18 No, 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 es un Ferrari está manejado, güey. Güey, pobrecilla, no, ya. Yo voy a demandar esto. ¡Ah, su madre de Goku! ¡Qué huevo! ¡Came, come, ha! ¡Y ni le pegó, ¿y por qué se cayó, güey? El alien. Lo siento, perrito. Era Adriani, güey. Te quedaba chera, perrito, papi. Déjate de ver. Aquí está muy largo esta parte, es igual. Ah, bueno. Llegará la tercera entrega. ¡Ay, qué guapo! Que culmina la trilogía, que no sé, ni yo. Yo le iba diciendo camina, avanza, mira para allá. Está ahí el que quiero grabar. Te digo, pues, pasada de ver. ¡Qué tardes, días! ¿Qué? Él le decía, corre. ¡Pero corre, corre! ¡Pero le lo he hecho, corre! ¡No, que camina ahí! ¿Qué es eso, güey? Y ahora llega. ¿Qué llega? ¿Qué llega? A ver, a ver. ¡Llega! Llega, que llegan. ¡Era un sueño! ¡Era un sueño! ¡Buenos! No mames, suñísimo. ¡Era un sueño! ¡Buenos! 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 no 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 para solo viene de Europa para decir Invasion el Pepe 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 se los blan Naruto en tan de lo que hablamos Gana, gana. Ya es. Ahora no tienes que poder saber, pero... Una niña te gana. Tu papá sí. Tu papá sí ha hecho la calentica. Venga hijo, confío en ti, venga. ¡Vámonos! Sí, casi, casi, no le empurra, güey. ¡Una, dos! ¡Vámonos, chiquitos! Era doble. Era doble. Mira, velo, velo. Lindo, lindo. Tiene tanta energía. Es increíble. Mira, 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 increíble. Creo que es la que salió la verdad, Oscar. Bueno. No. Charlie ha tenido un pedo. Mira la cara de Paola, güey. Mira la cara de Paola. Primero, primero tiene Paola. Mira, pero ¿quién es Paola? Mira, su cara, su cara, su cara. Espera, ya va así. ¿Qué va así? ¿Qué va así? ¿Qué va así? Sin expresión, güey. Sin expresión, güey. Estaba concentradísima en correr. En correr, güey. A llegar a un objetivo. Sí. Corre. Y corre porque corres, güey. Sí. Sí. Tienes que copias el boleto. Tienes que sacarle ganas, güey. Sacarle ganas, güey. Pues bueno. Bueno. En lo personal, creo que son... Ahora sí que fueron experiencias. Digo, tres años de estar haciendo eso. Cuatro. Cuatro años de estar haciendo eso. O sea, prácticamente son... Son recuerdos para mí, lo de lo más chido que tengo en mi vida. O sea, son recuerdos muy, muy, muy padres. Que la pasé increíble. Esa es la primera obra. Me gustó mucho. En la primera, en la primera que no se grabó nada. Nada más... Fue para... Esa fue muy padre. Me gustó. Ya la primera obra en sí que tú hiciste. Dirección con otras personas. Así. También me gustó mucho. Creo que... Que yo sepa, es la que llevó más gente. Que... Bueno, yo tengo entendido eso. Que es la que llevó más gente. Porque estaba llenísimo, repleto. Ey, puta madre. Y estaba repleto. No, no, no. No, no, déjalo, déjalo. Si me lo vuelve a hacer, le rompo su madre. Bueno. Este... Sí, te digo, estaba llenísimo. Ya no cabían las personas. Sí, la neta, ya no. Y en los momentos donde no tenían que aplaudir las personas, se aplaudían, ¿te acuerdas? Güey, en los momentos donde todos... Pensaban que iba a acabar. Ya acabó, pues. Pero no, se llegaba a la obra y se quedaban así. Qué pedo con esos, güey. Sí. Tu experiencia, papi. Venga, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Tus cambios de luz. Tus cambios de luz. Sí, cierto. ¿Tú estuviste? ¿Vende las tres? ¿O en la primera está? ¿Siguiente actuando y luego actuando? En la primera, pues, más que nada, pues, quise echarle la mano a Óscar porque, la verdad, no había muchas personas quienes le querían ayudar, pero dije... ¿Y te pagó? ¿No? 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 Sí, 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 sí. Bueno, en la primera no puedo decir mucho, no fui el apoyo, pero en la segunda ya fue mi primera actuación, unos nervios que no... Sí, muy tarde. Era de las personas que nunca hablaba. Ah. Pero no, no... Bueno, la cuestión es... La cuestión es que estuvo así. Los cambios de look... Sí. En la primera no me acuerdo qué look llevabas. Era raso. Como soldado, así como ahorita. Ah, como ahorita. Ok, ya. Soldado raso. La segunda, me dejé crecer el cabello, mis trencitas, colita, o si no, como de luna. No, Brad Pitt, un Brad Pitt. No, no tanto. No tanto, no tanto, es mucho, mucho. Mucho nivel. Digamos que prácticamente fue un video que estoy seguro que Adrián y que Beto y que Charlie, que están viendo este video, pues también les trae recuerdos al ver este tipo de videos, porque pues son cosas en las que estuvimos juntos como amigos, como hermanos, ¿no? Entonces es algo muy padre, o sea que tienes recuerdos muy, muy chidos con tus hermanos, entonces es algo que se siente chido tenerlo ahora sí que en tus memorias, ¿no? Entonces... Tú no sientes chido, yo no. Porque tú se te cansaba en el staff, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, nada, esto, el video del día de hoy era precisamente eso, recordar, y que quiero decir, o sea, en estos momentos me encuentro escribiendo el guión de una cuarta hora de teatro. No, no, pero esta vez no vas a actuar, no, vas a estar en el staff, pues. Más, más, más liviano, más liviano. No, no, no. Vas a estar haciendo lonas, lonas y lo vas a repartir por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Claro, no. Es que ya hay presupuesto, sí. Ya hay presupuesto. Este canal deja chingón. YouTube, ya, se puso chingón con nosotros. Entonces, pues bueno, esperemos, o sea, esta historia no tiene nada que ver con las anteriores, o sea, es independiente, es completamente una nueva historia, no tiene nada que ver con las anteriores, sería una nueva historia. Esperemos en Dios que lo podamos llevar a cabo esta cuarta obra de teatro. Esperemos también que la gran, sí que mejor que todo el team participe, ¿no? O sea, sabemos que, pues, cada año, cada uno de nosotros tiene nuevas responsabilidades que atender, pero esperemos, esperemos podamos salir todos en la obra para que, pues igual, si quieren conocer a todo el team, vayan a ir a la obra y se tomen foto ahí con, con los del team, ¿no? Este, porque quien quita y pone que para esa, entonces ya. Tira a la gente, no, no le piden fotos, se suspenden, no, eso. Pero a mí ya me pidieron foto. ¿Te pidieron foto? ¿Te pidieron foto? Pues me dijeron, hey, tú eres el imbécil que sale con los... Yo, sí, ah, güey, me dejas tomarte una foto contigo porque estás bien imbécil. Así es. Eso es todo, pues. Ay, lo del Doctor Corazón. Ah, sí, no lo habíamos dicho. Es que estamos diciendo que si les gustaría ver un video de Doctor Corazón, ya lo hicimos con Jaime y con Ericka. Que si ahora quieren ver con la nueva pareja del team, que es aquí, monito, con su señora. Recién casado. Esposa, ajá. Con, con Adrianita, ¿ah? Madre. ¡Ay, que me va a . Me robó. El resto del video Lo voy a hacer así Pues bueno Entonces Yo la acabo Bueno pues entonces si quieren este video Comenten, den like Compártanlo, suscríbanse Denle like, ya están las redes sociales por acá Y los pueden seguir El de Instagram del mono donde pueden ver Todos sus looks, el cabello que se hizo Y como siempre decimos Nosotros los chapanecos Unidos Además seremos vencidos Porque todo lo que hago, lo hago con mucho ruido Y agarro y te estampo en el edificio Bueno ya, siempre Hacia arriba Bro No vamos a besar todavía No vamos a besar No Mariana No No Mariana No ¿Qué? ¡Nadie!